Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Equipo que no estoy Cada día que pasa No lo soporto más 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 Me estoy muriendo de tristeza Porque vuelvas conmigo Porque vuelvas conmigo Porque vuelvas conmigo No lo soporto más Un pobre mendigo Un pobre mendigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Que sin ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar. E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación. La verdad es que te extraño y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. La verdad es que te extraño. Y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes. Sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Que duele. Y no me pidas una explicación. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Que duele. Que duele. Que duele. Que duele. Elluve. La verdad es que yo me pidas una pregunta. Que duele. Que duele. Que duele. Que duele. Que duele. Que duele. Que tempierу. Que duele de. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta Creo que sí es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Cómo ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuánto te amo yo Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Aunque mi amigo eres No dudes más Dime lo que sientes Y ya No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Y sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Ya conoces este beso Claro Tenderarios Tenderarios No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú Ya no eres Mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no Sufriera Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Es difícil aceptar Que tú Ya no eres Mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Y sin aceptar Que tú Ya no eres Mía Es que ahora Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Que mi vida sin aceptar que tú ya no eres mía Que mi vida sin aceptar que tú ya no eres mía Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar De repente llegaste a mi vida Yo te quiero de verdad Inocente Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejares de pensar en mí Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejares de pensar en mí Mi soledad no quiero imaginar Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin tu amor Pero sin tu amor Te lo pido Por favor No me mires Con tu amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Ten compasión Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro Te lo pido De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte De quedarme De quedarme Si acabaste conmigo Si acabaste conmigo Te lo pido Me sufrir Te lo pido Platiciento De quedarme Exploración Y quedarme siempre juntito a ti Una lágrima no basta Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mala Adiós amor Cuéntame Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace Y siento que se me hace garras el alma Es más difícil partir Es más difícil partir Abrázame, abrázame Quizás sea hoy la despedida Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Quizás sea hoy la despedida 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 Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Por ti mi alma sufriré Y tú eres la razón De mis noches tristes Te quiero mi amor Yo no renunciaré No renunciaré A vivir sin ti Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te necesito No es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas Por mí Por mí Por mí Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas Tus lágrimas Por mí Tus lágrimas Tus lágrimas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero, te quiero. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Y ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, te extraño tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro, cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito, oh Dios, cuánto te necesito. Pero tú ya no estás conmigo. Cierro, 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 ya no estás conmigo. Cierro, ya no estás conmigo. Cierro, ya no estás conmigo. Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 te quiero. Muchos amores, he tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena, a mi me quería Y yo como siempre, amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Qué engañas y mientes? ¿Qué engañas y mientes? Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón está muriendo Que no sé si no se les gusta No te crees que eres libre 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 Para mi me pareo Mi alma reclama, reclama con llanto Que no te crees que eres libre ¡Suscríbete al canal! 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 He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amor 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 Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Eres tú Amor 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 Y mi vida Cansado de buscar amor a mi cara Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mi me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acabó Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Una guitarra llora Un amigo canta una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba me quería Y de repente un día resultó que no Nada quiso saber De aquello que una vez fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No le guardo rencor No le guardo rencor No le guardo rencor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Aunque mi corazón Siempre le llore Que ya no toquen canciones Que ya no lloren guitarras Que porque estoy triste No Yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No Ya ni me acordaba Que sea divina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Ah Yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé De que para mí No vales Nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Te quiere Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Te quiere Te quiere Música Como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar, tu cariño Como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar, mi gran amor por ti Como tú, me diste amor, y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor Como tú, me diste amor Y después triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Quiero olvidar que te conocí, así que se conocí, así como hiciste tú ¡Gracias! Tantas veces, estando conmigo, diciendo te quiero, pensabas en él. Tantas veces, dirigiendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Y, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él, y no vuelvas más. Tantas veces, fingiendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Hoy, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. Hoy, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él, y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no llevar por lugar. Vete con él, vete con él, vete con él, y abre más. Y no vuelvas más. Lagro. Vete con él. Está frente a él. Cuando lo vete con él desde fina, mía. Vete con él. Gracias. 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 No te dejaré, tú siempre serás la mujer que soñé, que soñé. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado. Hoy, tal vez, de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida, y tú nunca sabrás será mi secreto hasta el final. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida, y tú nunca sabrás será mi secreto hasta el final. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Ni me miras. 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar, dejo de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción A tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Que conmigo está tu corazón Quisiera yo saber Quien hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando acá el retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Regresa La llevo aquí en mi pecho La llevo aquí en mi pecho bien clavada La llevo aquí en mi pecho bien clavada Las noches las paso ahí encerrado Mirando acá el retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien hace el vino La llevo aquí en mi pecho No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se esfumó La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Me libró de mis cadenas Me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas Ya no me importas No te extraño Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejándote Quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Sin odiar Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor, palabras que no eran sinceras, todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía, solo su vida, la casita que juntos soñamos, ya no será, ay, hasta pena me da, tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto enamorado, sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía, era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró, la pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró, sin querer caminé, al lugarcito aquel donde yo te veía, era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró, la pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró, ay, hasta pena me da, yo ilusionado, pobre tonto enamorado, derrotado y sin cariño me has dejado, derrotado y sin cariño me has dejado, todo el corazón yo te lo he dado, siento como muere toda mi ilusión, que difícil lo hacer para mí, poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor, destrozaste un corazón y como duele, cuando lo que más tú amas te hace daño, tu sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo, tu nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío, adiós, te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir, mi razón por la verdad me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo y lo sientas también, porque has destrozado un corazón, mi corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti, y tú eres culpable de que hoy me sienta así, no sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado, vida mía. Adiós, te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir, mi razón por la verdad me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. ¡Gracias! 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 a ser si no tengo tu querer ya no muero de pena por ti no voy a llorar que más me puede pasar si fuiste mi condena y aunque no creas me siento mal pero ¿qué le hago? ¡Échale sentimiento, Gustavo! Definitivamente ya tu amor no me interesa no sé cuál sea el motivo solo tengo la certeza y es que ya no se me antoja el abrazarte y cuando beso tu boca mi corazón por ti no lo late ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? te entregué el corazón pero fue la razón pregunta ¿Qué me hiciste? ¿Para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar que sientes igual que yo pero pero ¿qué le voy a hacer? si no tengo tu querer ya no muero de pena por ti no voy a llorar ¿Qué me hiciste? o 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!